¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, muchas gracias a los ya 1200 suscriptores. Ya tenemos una cantidad bastante de suscriptores. Pronto ya voy a seguir haciendo contenido un poco. Hace poco un poquito, como digamos, subí un video de... Uno de Minecraft y otro de PlayStation 1, de la Street Fighter y X Plus Alpha. En mi consola... en mi consola física. Pero bueno, igualmente, repito, muchas gracias a los 1200 suscriptores. Un logro muy grande igual. Así que ya pronto voy a seguir... Seguir... Dando más contenido. Por si acaso. Pero bueno. Ahí los dejo. Nos veremos en un próximo video. Bye.